Si buscas milagros, mira muerte y error desterrados, miseria y demonios huidos, leprosos y enfermos sanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. El peligro se retira, los pobres van remediados, cuéntenlo los socorridos, díganlo los paduanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. Ruega a Cristo por nosotros, Antonio divino y santo, para que dignos así de sus promesas seamos. Amén. Ruega por nosotros, oh glorioso San Antonio, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo.